Antes de comenzar puedes dirigirte a la comunidad del canal, ahí encontrarás la publicación de nuestro sorteo de tarjetas Google Play de denominación 5 euros. Participar es bastante fácil, solo debes dejar un comentario diciendo la razón por la que quieres ganar las tarjetas y el sorteo finaliza el 10 de enero de 2019. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traemos la solución al problema que presenta Resident Evil 5 en la NBA Shield TV y es este que ven acá que dice que no es compatible con los servicios de Google Play una vez que iniciamos el juego. Esto ocurre después de la actualización 7.2 de la experiencia Shield. Ok, la solución es bastante sencilla. Vamos a ir a la configuración de nuestra Shield TV y en el apartado de aplicaciones debemos ubicar lo que son los servicios de Google Play. Para esto debemos bajar bastante hasta el apartado donde están todas las aplicaciones internas del sistema. Vamos a ir bajando para poder ubicar los servicios de Google Play. Esto es un paso bastante sencillo y para hacerlo solamente deben cerrar el juego. Recuerden darle doble home y finalizarlo en las aplicaciones recientes. Acá encontramos los servicios de Google Play y solamente vamos a darle a esta opción que dice desinstalar actualizaciones. Vamos a darle a aceptar acá. Y listo, ya ha desinstalado las actualizaciones de los servicios de Google Play. Esto no va a afectar para nada el funcionamiento de su Shield TV con otras aplicaciones y luego le van a dar a reiniciar el sistema. Ok, una vez reiniciada la Shield TV vamos a iniciar el juego. Y como podemos ver ya ha iniciado con total normalidad. Ya incluso ha iniciado los servicios de Google Play y acá seleccionamos la cuenta. Y dice bienvenido, ya ha cargado lo que es la cuenta. Recuerden que este juego cuenta con guardado en la nube. Por lo que cargan los archivos remotos que ya hayan tenido previamente del juego. Vamos a esperar que cargue. Como pudieron ver la solución es bastante sencilla. Este problema lo hemos reportado nosotros apenas nos dimos cuenta después de la actualización 7.2 en los foros oficiales de GeForce. Y bueno, amablemente un agente de NVIDIA nos respondió la solución. Y no habíamos tenido la oportunidad de traerlo al canal. Recientemente también recibimos reportes en la comunidad de Telegram de algunos usuarios que tenían problemas con este juego. Después de la actualización de la experiencia Shield 7.2. Como pueden ver ya nos encontramos en la pantalla de título del juego. Y bueno, funciona con total normalidad. De hecho me encuentro probándolo con el mando de NVIDIA Shield 2017. Y vamos a iniciar el juego. Dice que los datos se han cargado correctamente. Como les comenté, el juego cuenta con guardado en la nube. Este juego lo pasé hace ya un tiempo. Acá en la NVIDIA Shield 3. Le voy a dar a continuar. Y acá dice que los últimos datos fueron el 26 de octubre del 2018. Fue la última vez que lo jugué. Vamos a darle iniciar partida. Acá nos encontramos en la pantalla de personalización. Ok. Acá le voy a dar sim. Y vamos a esperar que cargue el juego. Para mostrarles también a detalle que funciona con total normalidad. Actualmente nuestra Shield TV se encuentra con la actualización 7.2.2. Y como pueden ver funciona correctamente. No hay problema de mando y tampoco de inicio. Ok. Aprovecho para despedirme. Sin antes invitarlos a que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho, apoyen este video con un buen like. Y recuerden también que estamos en Telegram resolviendo dudas a diario. Será hasta una próxima oportunidad.